Este gobierno dijo que primero a los pobres, pero realmente mintió. Abandonó a los más pobres, abandonó a los pobres extremos, abandonó a los indígenas, abandonó a los campesinos, a los pescadores, a las mujeres trabajadoras, abandonó a las madres buscadoras. Aquí los únicos que salieron de la pobreza fue Manuel Bartlett y su hijo, Rocío Nale y su yerno, los hijos del presidente, pero eso se acabó. En mi gobierno vamos a mejorar los programas sociales, pero además tendremos otros. La pensión de adultos mayores empieza a 60 años. La beca para niños y jóvenes será universal. Crearemos 20 mil estancias infantiles y 100 mil escuelas de tiempo completo. Con el nuevo Seguro Popular habrá tratamientos y medicamentos, pero sobre todo me comprometo a terminar con la pobreza extrema, con los 9 millones de pobres extremos.